Música Los aplicantes que viven en Unión Libre tienen que llenar este formulario que se llama Declaración Legal de Unión Libre o Convivencia Común o Conjubinato. Aquí ponemos el país y el estado o provincia. Vamos a seguir tomando a la misma persona de ejemplo. Aquí ponemos el nombre del aplicante principal y aquí el nombre de su pareja. La ciudad en la que viven, condado si es que aplica, estado, país. La cantidad de años que llevan en una relación conyugal, la fecha en la que se inició esta relación. Y en este caso no vamos a poner una fecha de término sino la fecha actual en la que se está llenando el formulario. En esta sección nos hacen varias preguntas que se toman como evidencia de la relación. Por ejemplo, la primera dice, mi pareja y yo tenemos un contrato residencial, una hipoteca o un contrato de compra de una casa en la que los dos vivimos. Si cualquiera de estas aplica para ti, pones que sí, de lo contrario, tenemos que no. La B dice, tenemos propiedades conjuntas además de nuestra residencia. La C dice que tenemos alguna cuenta de banco conjunta. La D dice que se ha declarado la relación, la unión libre, bajo la ley canadiense de impuestos. Que en muchos casos este no va a ser el caso porque las personas ni siquiera han venido a Canadá. La siguiente pregunta dice, cuento con un seguro de vida en el que se nombra a mi pareja como beneficiario. De ser el caso, ponemos que sí. Y la número tres dice, que mi pareja cuenta con un seguro de vida que me nombra a mi como beneficiario. En caso que ninguna de estas preguntas aplique, si todas estas respuestas son no, entonces aquí nos pregunta, ¿qué documentación podemos presentar como evidencia de que la relación es real? Y entonces aquí explicamos y vamos a tener que añadir el documento que estamos presentando a nuestra declaración. En caso de que una o más de estas sea afirmativa, entonces no nos preocupamos de este número. La sección de la declaración solemne dice, tomamos esta declaración solemne convencidos de que es real y sabiendo que tiene la misma fuerza y efecto que si la hubiéramos hecho bajo juramento. Aquí ponemos el nombre del aplicante principal, nuevamente el nombre de la pareja, la ciudad en la que se hizo esta declaración, condado, si es que aplica, provincia o territorio, país y la fecha. Una vez que ya hemos impreso el formulario, de este lado se va a firmar primero el aplicante principal, después su pareja. Aquí va el nombre de la persona que administró la declaración. Aquí tenemos que señalar cuál es el título de la persona, si es un notario público, si es un ministro de fe pública o un comisionado que toma declaraciones legales y finalmente la firma de la persona. Ahí está. Eso es todo para este formulario. Guardamos e imprimimos.